hola que tal amigo me encuentro con oldan gonzález de crepes to go oldan que tal cosas muy bien bien gracias a dios disfrutando de este maravilloso día excelente oldan cuéntame un poco sobre tus productos bueno en nuestros productos manejamos crepes de sal y de dulce en el de sal tenemos como abanderado el philadelphia que es un producto muy bueno viene con cerdo cocinado fuego lento y queso cheddar y barbecue y de dulce tenemos todos los que son productos con nutella nutella fresa nutella banano arequipe y queso que son deliciosos oldan en donde se encuentran ubicados nosotros en este momento estamos ubicados en la avenida cañas gordas en toda la terpel estamos todos los días de 11 de la mañana a 11 de la noche vale ustedes también están en las redes sociales si en redes sociales nos encuentran como crepes to go en el facebook ya listo oldan un saludo a todos los caleños para que vengan al evento bueno un cordial saludo para todos los caleños y de verdad los invito los invito para que vengan no sólo a crepes to go sino que para que vengan y disfruten todo este ambiente que está maravilloso muchas gracias bueno a ti muchas gracias